Tienes dos piedras que te calzan Antes atrás se metió una abajo del grupo Me tiraba Vamos a ver si pega o no pega Ah Claro, ya llevo Hola ¿Dónde habéis escogido para subir, eh? No sabe, está esto o por alguna piscina No, no sale tan mal Vamos a ver Vamos a ver Gracias. Estás pegando con el grupo. ¿Eh? Estás pegando con el grupo. Adelante. Estás pegando cogiendo. ¡Vale, dale, más atrás! ¡Vale, más atrás! ¡Vale, más atrás! ¡Va! 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 ¡Vale! ¡Mira ahí a la derecha todo! ¡Poco a poco! ¡Y que patines! ¡Que agarres! ¡Vale ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!